Hola amigos, ¿cómo están? Soy su compa Tom Simio Cheney de Armas de Fuego a 360 grados en México. ¿Qué tal les pinta la semana? Vamos arrancando, yo sé que todos los lunes son pesados, pues vamos echándole ganas. Y ni modo, con una pinche actitud positiva y hacia el frente. Por eso hoy les traigo el tercer video de la saga Historia de los Calibres. Esa saga que inauguramos a nivel mundial en habla hispana aquí en México, porque a nivel mundial no hay una saga, no hay una lista de reproducción que pueda hablar de varios calibres y su historia y sus antecedentes y todo ese rollo. Entonces, bueno, pues decidimos crearla y este es el tercer video. Si nos están captando en este video, echenle un ojo a los demás videos, a los anteriores que tenemos aquí en el canal. Y tenemos la historia del calibre 22 Long Rifle y tenemos la historia del calibre 38 Super. Muy famoso aquí en México. Y ahora le toca su turno al calibre 9mm Luger o 9mm Parabellum. También conocido como 9mm por 19. O también hay mucha gente que lo conoce tan solo como 9mm. Este cartucho del que vamos a hablar el día de hoy es el que mucha gente conoce así como 9mm, a secas. Aunque haya muchos calibres parecidos en diámetro de la ojiva, que también son 9mm, como los 380. Va todo, el 380 tiene como 7, 8, 9, 10, 11, 25 mil nombres. Y el 380 también es 9mm, pero bueno, este es el 9mm más afamado. 9mm Luger o 9mm Parabellum. Y este calibre a nivel mundial le ha dado la vuelta a muchísimos otros calibres. Calibres de muchísimo renombre, como el calibre 45. Al cual le destinaremos el siguiente video de esta chulada de saga. No se la pierdan. Y si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban. Denle click a las notificaciones para que les informe cada que subamos material nuevo aquí al canal. Y es que, sin duda alguna, muchas empresas de seguridad e instituciones gubernamentales, nacionales e internacionales, han ido poco a poco migrando sus viejas plataformas. Calibre 45, calibre 357 Magnum, calibre 38 especial en algunos países. A lo que es el 9mm Luger. E incluso se hablaba hace algunos años que el calibre 40 estaba desplazando a este 9mm. Pero hoy en día la competencia, pues es muy dura. En realidad creo que el 40 no ha podido dar el ancho para sustituir todas estas armas. Ni ha caído en el gusto de todos los usuarios de armas de fuego, calibre 9mm Luger o Parabellum. Por lo mismo no se ha podido desplazar. Y yo no digo que se hayan dejado de utilizar otros calibres. Se siguen utilizando el 45, el 40, el 10mm, ustedes ya mucho menos. 38 Super, 38 especial. Por muchas corporaciones a nivel mundial. Pero lo que es el 9mm Luger o Parabellum, pues ha venido ganando un lugar en sus corazoncitos. Y en sus pistolas, en sus fornituras, en sus chalequitos, en sus sobaqueras, en donde lo porten. Pero es un calibre que se ha venido ganando el respeto de toda la gente a nivel mundial. Como breviario cultural, si lo dije bien, breviario. Tenemos que una caja aproximadamente de 50 rounds, 50 tiros de calibre 9mm Luger en el mercado negro aquí en México. Ronda los 500 a los 600 pesos. Algo así como 30 dólares estadounidenses. Mientras que una cajita de 45 Autocot Pistol de 10mm, 38 Super, no baja de los 2000 a 2500 pesos. Y sigue siendo un mercado ilegal. Sigue siendo un mercado negro de armas de fuego. Bueno no, de armas de fuego no. De cartuchos. ¿Por qué? Porque son cartuchos considerados aquí en México por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Como de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Pero estamos hablando de que son cartuchos que cuesta la cajita, pues aproximadamente 100-125 dólares contra 30 dólares, 4 veces su costo. Y yo les estoy hablando del mercado nacional, del mercado mexicano en el mercado negro. Ese es un costo en el mercado negro. Pues por lo menos ahí podemos ver que el costo pues lo cuatruplican. O cuatruplican, como se diga, 4 veces el costo del 9mm es el costo de los otros cartuchos de alto poder para pistolas. Este cartucho fue originalmente diseñado por George Johann Luger. Fabricado en Alemania por la fábrica DWM. Esto quiere decir en alemán simple y puro y claro. Clarito como lo aprendí yo en la escuela. Dutsch Woffen. Ah, su pinche madre. No van a estar estornudé de que está cabrón hablar alemán. Und. ¿O uns? Und Munitions Fabric. Y él introdujo el calibre 9mm Luger en 1902 para una pistola que llevaría su mismo nombre. Una pistola muy muy famosa y que pues en todo el mundo la conocen, la conocemos. Incluso una de esas pistolas en calibre 45 Autocall Pistol es una de las pistolas más cotizadas por los coleccionistas a nivel mundial. Pero para eso dedicaremos otro video para hablar específicamente de esa pistola y por qué es tan cara para los coleccionistas. Yo sé que todos van a decir, no mames, esa pistola la ha de haber diseñado el compa mono, el pinche chango maldito. No, que sí, ese güey tiene pura maldad en la sangre. Pero no, no señores. El buen George Luger pues me ganó ese diseño. Aparte pues yo no había nacido, ¿cómo chingados la iba a diseñar? Pues si yo soy, estoy chicampiano, diría mi abuelita. Soy un pinche chamaquillo pedorro. ¿Y qué pistola creen que es? Nada más y nada menos que la famosa, afamada y famosísima pistola para velo. Y como ya sabía que iban a decir, ay pinche mono me dejaste igual, vales pa' pura madre. Pues les conseguí su nombre más común, por el que más gente la conoce. La famosa Luger P08. Es como esta que podrán ver aquí en esta fotito. ¿Eh? ¿Qué tal me salen los pinches arrasos? ¿Quién no conoce una Luger? Una famosa Luger. Esas pistolas han salido en un chingo de películas. Incluso por ahí hay unos clones de una empresa que se llama Erma Werke. O Erma Wirk. O no sé cómo se pronuncie. De la misma Luger. Una pistola muy, muy, no digamos muy bonita. Pero con un diseño muy, muy característico que tú la ves y dices es una Luger. O si no es un clon, es una Erma Werke. Por ahí hay otra pistola que se creó en ese, con ese diseño. Pero no lo tengo bien a la mano el dato. Se los daré cuando hagamos la reseña de la famosa Luger. Que se subastó creo que en más de un millón de dólares. Nada más imagínense. Y creo que es dueña de ella, dueño de ella. Un famoso coleccionista inglés. Incluso se fabricó en 9 milímetros Luger. Se fabricó en 45 Autocot Pistol. Para un concurso que hubo allá en Estados Unidos hace un chingo de años. Y también se fabricaron en calibre 30 Luger. Y se clasificó bajo la norma STANAG 4090. Como cartucho estándar de las Fuerzas Armadas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Y para los que preguntan qué chingado significa STANAG. Significa Acuerdo de Normalización. El cual define procesos, procedimientos, términos y condiciones de equipamiento. O procedimientos y técnicas militares comunes. Entre los países que forman parte de la alianza de la OTAN. Y cada estado de la OTAN ratifica sus propios STANAGs. O sea, sus propias normas. Sus propios estándares. Y los implementa con sus propias Fuerzas Armadas. Pero bueno, ese es otro rollo. Vamos a seguir con el 9 milímetros para Belú. Esta munición fue utilizada por los alemanes principalmente durante las primeras y segundas. Primeras no. Durante la primera y segunda guerra mundial. En pistolas principalmente como la Luger P08. La Walter P38. Y la famosa Astra 600. Horrible esta última. Pa' qué les cuento. Pa' qué les cuento. Y para no contárselas. Ahí tienen una imagen de lo horrible que es una Astra 600. ¡Ay papá! Y también se utilizó en subfusiles como el MP40. ¡Ah su pinche madre! ¡Ah es que hablar alemán como me hace estornudar! ¡Ah no! Esto estoy hablando en español ¿verdad? Bueno, también se usó en fusiles como el MP40. Como este. ¡Wow! ¡Ja ja! ¡Me gusta hacer mamón! Bueno, vamos a lo siguiente. Y este cartucho recibe su nombre de la máxima denominada textualmente. SISVIS PASEM PARAVELUM. La cual significa en español del que hablamos nosotros. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Ah sí. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Es importante señalar que después de la primera guerra mundial. Pues muchos países se dan cuenta de este calibre. Sus bondades, sus beneficios, su costo de producción, su bajo retroceso, su alta velocidad. Su suficiente poder de parada. ¿Por qué digo que es suficiente? No tiene ni más ni menos. Tiene un poder suficiente de parada de una agresión o stopping power. ¿Qué es lo que hace? Por eso desplazó al calibre .45 Auto Cold Pistol. En las viejas M1911 que fabricó Cold allá en 1911. Pues tenías un abastecimiento de 7 cartuchos. Más uno en la recámara. 8 tiros. Con un poder de parada, pues claro que desmesurado. El calibre .45 te mete un chingadazo. Si te lo ponen bien puesto, pues te frena. Porque sientes un... ¡Pum! Sientes un chingadazo, pero machín. Entonces, ¿qué ocurría con el 9? El 9 tiene mayor penetración. Tiene mayor capacidad las armas de nueva generación. Y las armas que se dieron... Se empezaron a fabricar posteriores a la M1911. Entre ellas, la Browning High Power. Que duplicaba casi 13 cartuchos en el cargador. Más uno en la recámara. Pues prácticamente duplicaba la capacidad de la Colt en 1911. Entonces, se dan cuenta que tiene un suficiente poder de parada. Una velocidad muy decente. Por lo cual daba una trayectoria recta más larga. Y un costo muy accesible. Entonces, muchos países empiezan a adquirir armas de fuego. En este calibre. Posterior a la Primera Guerra Mundial. Ya que los alemanes habían sacado a la flor. Y habían sacado a la luz este calibre. Y se veían sus bondades. En los campos de batalla, claro. Y pues ya para la Segunda Guerra Mundial. Ya eran muchos los países que utilizaban diversos calibres. Pero entre ellos, el afamado 9mm Luger. Y bueno, los alemanes dicen, bueno, vamos a empezar a hacer adecuaciones. Y hacen algunas adecuaciones por ahí con sus municiones. Empiezan a cambiar los núcleos de la ojiva. Empiezan a meter hierro comprimido. Incluso también diseñaron una munición calibre 9mm Luger. Con un casquillo verde. Así verde, verde. Como el perico, verde. Y esta munición de casquillo verde tenía una peculiaridad. Fue diseñada para trabajar de forma subsónica. Que es de forma subsónica que la ojiva viajara a una velocidad inferior a lo que es la velocidad del sonido. ¿Para qué? ¿Con qué fines? Para poderla utilizar con armas, con supresores o silenciadores. Se dice que al día de hoy el calibre 9mm Luger o Parabellum o 9x19 es utilizado en más de 70 países del mundo. Díganme si no es famoso. Y en la actualidad es un calibre estándar de la OTAN y de muchos países del mundo. De muchas fuerzas armadas. Y hoy en día, pues, sobra decirlo que existen infinidad de cartuchos fabricados por diferentes... ¡Oh! ¡Vale madre! ¡Ya no me había pasado esto! ¡No! ¡Por diferentes años! Hoy en día... ¡Chica madre! ¡Ya me perdí! Dejen vuelvo a leer. Hoy en día existen en el mundo diversos fabricantes. Fabricantes que fabrican el calibre 9mm en diferentes tipos de ojivas, con diferentes tipos de pólvora, diferentes tipos de ojivas incendiarias, penetrantes, expansivas, que las zombies, que las rip, de todo tipo. Hay muchísimos tipos de ojivas. Se puede decir que es uno de los cartuchos para los cuales se han desarrollado mayor cantidad de ojivas. Bueno, mayor cantidad de municiones para usos específicos. Muchas personas han señalado que este calibre tiene un nivel alto de sobrepenetración. Lo cual, pues, utilizando una ojiva normal, pues puede atravesar un cuerpo si pega en zonas blandas y seguir su recorrido. Lo cual lo hace un cartucho peligroso para enfrentamientos en donde hay población civil. Para evitar lo que es lesionar personas que no tienen nada que ver en un asunto. Por eso muchas fuerzas del orden, pues, utilizan cartuchos expansivos. ¿Para qué? Para que no tenga esa sobrepenetración y descargue la mayor cantidad de energía en el objetivo principal. O sea, al que le da el madrazo. Es un cartucho que tiene poco recoil. Tiene suficiente poder de parada, como ya lo señalamos hace un rato. Y hoy en día, me atrevería a decir que es el calibre en el que más pistolas, pistolas, se fabrican a nivel mundial. Para diseñar el calibre 9mm Luger o 9mm Parabellum, se basaron en el calibre 7.65 Parabellum. Específicamente hablando, 7.65x21 Parabellum. Conocido también como 7.65 Luger o 30 Luger. Ese cartucho que muchos han visto, en el cual también se fabricaron las pistolas Luger, en un cartucho abotellado. Un cartucho que tenía muy buenas prestaciones balísticas, pero pues, ya se ha dejado de desarrollar en la actualidad. Por aquí pueden ver un ejemplo. Ay, wey. De un cartucho 30 Luger. Fue un cartucho para pistola, introducido en 1898. Se dice que prácticamente se basaron sobre las mismas dimensiones, pero en un cartucho que no fuera abotellado. Pero bueno señores, el 30 Luger, pues ya es cosa del pasado. Es un calibre que, pues prácticamente la única pistola que conozco en 30 Luger, pues es la Luger, en calibre 30. Pero ya son pistolas que, pues hoy en día, igual y si te las registran aquí en México, igual y si se registra, igual y no. Porque es un cartucho abotellado. Y como el 7.62x25 también, Tocar F es un cartucho abotellado. Y ya muchas veces en las zonas militares, pues la hacen de tos porque su alto coeficiente balístico, sus altas prestaciones. Aunque es un cartucho que, en realidad, yo en 5 años no he visto una sola cajita a la venta. Con nadie, con ningún particular, he visto que alguien tenga ni siquiera un arma, ni siquiera una cajita de cartuchos. Entonces, en realidad, yo creo que es un cartucho que, pues prácticamente está en desuso. Y prácticamente está muerto. Y bueno, señores, hasta aquí esta pequeña reseña. Espero les haya gustado esta tercera parte de la saga Historia de los Calibres. Con la cual estamos poniendo en alto el nombre de México, porque en YouTube no había, en realidad, temas que hablaran sobre este aspecto. Sí hay muchos videos disparando de cualquier calibre y de todo rollo, pero en México estamos más limitados para el uso de armas de fuego. Incluso para la grabación en diversos clubes de tiro, no está muy permitido grabar en cualquier club de tiro. Entonces, es algo que es complicado, es un tema complicado las armas de fuego en México. Aparte es un tema caro, muchos me piden que de favor haga más videos en campo. Pero en realidad, pues yo también tengo mi trabajo entre semana, tengo mis gastos. Y pues no es costeable estar yendo a cada rato. Y a poco, tampoco tengo un chorro de armas para estar yendo a tirar. Y pues sí, a lo mejor muchos me van a decir, como ya me lo han dicho escritamente, escritamente en texto. Oye mono, no hables de lo que no conoces. Bueno, es que yo hablo de lo que leo. Yo estoy leyendo lo que les traigo, es texto que encuentro en la web. Encuentro en todos lados, lo pongo en un video. Porque muchas veces, en la actualidad es más digerible ver un video que ver un texto. Pero que yo les pueda traer videos de todas y cada una de las armas de las que hablo, pues es imposible eso. Si de una vez se los digo, pero yo los quiero un chingo. No sean cabrones, no se vayan. Suscríbanse al canal. Apóyenme compartiendo los videos. Esta es su comunidad de armas de fuego a 360 grados en México. Yo sé que al buen Robert de Belhem. Ah, es que no sé cómo se pronuncia, canijo, tu nombre. Yo sé que no te tengo que decir a ti que me apoyes compartiendo todo mi contenido. Porque siempre me echas la mano. Igual que muchísimos usuarios me echan la mano a compartir este material. Y créanme que en algún momento vamos a tener alguna recompensa. Voy a pensar en algo para poderlos recompensar. Y pues que nos apoyemos como comunidad. ¿Va? Un saludo, canijo, y muchas gracias por todas tus retroalimentaciones. Eres bien a toda madre. Y muchas gracias. Y señores, no porque no los mencione ahorita. No les voy a mandar un saludo. A todos les quiero mandar un saludo, pero personalizado. Como al buen Robert. En este video le estoy escribiendo a él. Mandándole un saludo y un abrazote. Hasta donde te encuentres, canijo. A todos les va a tocar. A todos los que me apoyan. En algún momento les va a tocar una mención. Pero en específico. Muchas gracias. Suscríbanse al canal. Apóyenme compartiendo el contenido en sus redes sociales. Denle like a este video si es que les gustó. Si no les gustó, miéntenme la madre con un dislike. O miéntenmela. En los comentarios. No tenemos pedo. Aquí en México estamos acostumbrados a eso. Y ya más. Y no por eso nos vamos a checar. Muchas gracias señores. Y hasta la próxima. Ahí la vemos mis Warpix. Vámonos cabrón. Se me olvidó ponerme la gorra para la mitad del video. Vale madres. Chingada madre. Bueno. Señores. Las gorras del sorteo. Ya se están mandando a grabar con el logo de aquí del canal. Muchas gracias. Y hasta la próxima. No olviden participar. Voy a seguir mi compared. No. Ven a continuar. No. 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 ¡Gracias!